Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a ver las leyes que gobiernan la formación profesional con la que estás trabajando todos los días y que muy posiblemente no sólo no es que no conozcas su contenido, sino que quizá no sabías ni siquiera que existían. Con ello responderemos a las siguientes tres preguntas. Primera pregunta, ¿de dónde vienen los módulos de sostenibilidad y digitalización que van a aparecer transversalmente en todos los ciclos formativos? ¿Y por qué desaparecen FOL y EIE y se convierten en itinerario personal para la empleabilidad 1 y 2, generando con todo ello un verdadero quebradero de cabeza respecto a las distribuciones horarias que ya teníamos en los ciclos y las repercusiones que esto puede tener sobre su profesorado? Pregunta número 2. ¿Quién y desde dónde ha escrito la ley de formación profesional española que encontramos en la ley orgánica 3 de 2022 de 31 de marzo? Y tercera pregunta, ¿por qué el congreso de formación profesional que tuvo lugar en IFEMA Madrid los días 30 y 31 de marzo de 2023 se llamaba Congreso Internacional de la Formación Profesional? ¿Si era un congreso sobre la FP española y por qué en este congreso asistieron tantísimos comisionados europeos? Todo esto y más en el vídeo de hoy. Al asistir al Congreso Internacional de la Formación Profesional, cuyo resumen puedes ver en estos enlaces de aquí que también colgué en mi canal, me sorprendió especialmente la enorme homogeneidad que había en el discurso de todos los ponentes. Especialmente me sorprendieron ciertas palabras clave que se repetían casi como un mantra. Transición doble, verde y digital. Las tres transiciones, la digital, la ecológica y la demográfica. Hablamos de digitalización y economía verde. Ayer hablábamos de la digitalización, de los procesos de sostenibilidad. Digitalización y sostenibilidad. Competencias digitales. Transformación digital. Sostenibilidad. Sostenibilidad. Sostenibilidad y sostenibilidad. Una alianza de país basada en la colaboración público-privada. Un proyecto de país, un proyecto de concertación público-privada. Es un centro público y privado. La red estatal de centros de excelencia. Centro Internacional de Excelencia. Centros de Excelencia. La formación continua. La formación continua, la formación permanente. Formación permanente a lo largo de la vida. Formación de manera continuada. Microcredenciales. La acreditación de competencias profesionales. Y acreditación de competencias. Las empleadas necesitan esa acreditación. Para poder explicar este curioso fenómeno, quizá un buen lugar al que remontarse sea al 27 de mayo del año 2020, concretamente a la publicación del comunicado de la Comisión Europea con 2020-456 final. El momento de Europa. Reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación. Bueno, quizá también habría sido un buen lugar para comenzar la Declaración de Roma de 2017 o la Agenda Estratégica de la Unión Europea de 2019 a 2024. Pero por algún lugar tenía que cortar y que empezar. En este comunicado se hace hincapié en que Europa está sufriendo las consecuencias económicas de las medidas adoptadas para afrontar la crisis sanitaria. Europa apuesta por una recuperación colectiva y cohesionada que acelere la doble transición ecológica y digital. Asimismo, destacamos los siguientes puntos de este comunicado. El plan de recuperación de la Unión Europea debe orientarse hacia la construcción de una Europa más sostenible, resiliente y justa para la próxima generación. Durante la recuperación, pulsaremos la tecla de avance rápido en la doble transición ecológica y digital. La Comisión propone hoy un nuevo instrumento de recuperación, denominado Next Generation European Union, en el marco de un presupuesto de la Unión Europea a largo plazo renovado. En total, este plan europeo de recuperación aportará 1,85 billones de euros para ayudar a relanzar nuestra economía y garantizar que Europa sigue adelante. ¿Te suena? Esto es el anuncio de los fondos Next Generation. Una nueva iniciativa, ReactUE, ofrecerá un complemento a la ayuda de cohesión. El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de Europa. Para asegurarnos de aprovechar todo su potencial, es fundamental que Next Generation UE sea el motor de nuestra sostenibilidad competitiva. Cabe esperar que esa inversión contribuya a que el Pacto Verde Europeo se convierta en un motor de creación de empleo. El cumplimiento de los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030, la conocida como Agenda 2030, una recuperación justa e inclusiva. La igualdad se sitúa en el núcleo de la recuperación. Ese plan se verá respaldado por la plena aplicación del Plan de Acción para la Economía Circular. Así que en este comunicado de la Comisión Europea lo que se establece son los fondos Next Generation para reestablecer la salud de la economía de la Unión Europea. Y todo ello a través de los siguientes factores. La transformación digital, la transformación verde, la Agenda 2030, la economía circular, la justicia, la igualdad y la inclusión. ¿Empiezas a ver la relación entre todo lo que se estaba diciendo en el Congreso y los fondos Next Generation? Un día más tarde, el 28 de mayo de 2022, se publica la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de Modificación del Reglamento de la Unión Europea número 1303-2013 para, entre otras cosas, la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. REACT UE. Este es el documento REACT Unión Europea con 2020-451 final del cual hemos hablado anteriormente. En este documento se nombra la recuperación verde, digital y resiliente hasta un total de 23 veces. Poco más de un mes más tarde, el 1 de julio de 2020, se publican los siguientes dos comunicados. La Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la Educación y Formación Profesionales para la Competitividad Sostenible, la Equidad Social y la Resiliencia con 2020-275 y el comunicado de la Comisión Europea titulado Apoyo al Empleo Juvenil, un puente hacia el empleo para la próxima generación con 2020-276. Vamos a por el primero de ellos. Además, la doble transición más general hacia una economía más digital y más ecológica exigirá la adaptación de la formación profesional para que los alumnos de FP adquieran las capacidades necesarias para las transiciones ecológica y digital, al tiempo que vuelven a confirmar y refuerzan el papel central de la formación profesional en el proceso continuo de aprendizaje permanente. Aquí se ve, además de la importancia de la transformación verde y digital, la importancia de la formación continua. ¿Se ven los paralelismos entre esto y la nueva ley de FP española? A. Modernizar la política de la Unión en materia de formación profesional apoyando la doble transición a una economía ecológica y digital. B. Confirmar el papel central de la formación profesional en el proceso continuo de aprendizaje permanente. La formación continua. La formación continua. La formación permanente. Formación permanente a lo largo de la vida. Formación de manera continuada. Conceder a los proveedores de FP un cierto grado de autonomía. La nueva FP proporciona una mayor autonomía a los centros. ¿Se ve de dónde viene todo esto? Estructurar en módulos los programas de formación profesional y ampliarlos a niveles más altos de cualificaciones y microcredenciales. Es decir, respecto a las microacreditaciones, desarrollar los niveles A, B y C más pequeños que el título del ciclo formativo completo referentes a los resultados de aprendizaje, los módulos y los certificados profesionales. Y en cuanto a los niveles de cualificación más altos, desarrollar el nivel E de los cursos de especialización. ¿Se ven las similitudes entre la ley española y lo que dice aquí la Unión Europea? Cada día tengo más claro que el cambio de unidades de competencia a estándares de competencia no es casual, sino que es una manera de intentar generar un estándar europeo de esas competencias. Promover los centros de excelencia profesional. Centros de excelencia de formación profesional. ¿Más similitudes con la nueva ley? La red estatal de centros de excelencia de... Centro Internacional de Excelencia. Centros de excelencia. Abordar el sesgo de género. Definir un conjunto de indicadores y objetivos que permitan realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de los sistemas de formación profesional. Es decir, la garantía de calidad de la FP de la que habla la nueva ley. La estructuración en módulos es la forma de actualizar el contenido y adaptarlo a las necesidades de cada persona con flexibilidad. La validación de los resultados del aprendizaje adquirido en el aprendizaje no formal e informal facilitará la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, lo que no sólo conducirá a cualificaciones completas, sino también a microcredenciales o a cualificaciones parciales. Esto parece tal cual copiado de la nueva ley de FP, o más bien al revés. Cinco. Los programas de educación y formación profesionales son personalizados y están centrados en el alumnado. Ofrecen acceso al aprendizaje presencial, digital o combinado. Es decir, la FP presencial, virtual y semipresencial. Y ojo porque a continuación vais a ver donde dice específicamente que habrá que ofrecer los módulos de digitalización y sostenibilidad. Como consecuencia, la oferta de formación profesional continua debe ampliarse de forma considerable fomentando la adquisición de las capacidades empresariales, digitales y ecológicas demandadas. Y todavía que no se introduce un módulo transversal de empresa. Me sorprende que se haya quitado EIE. Garantizar asociaciones público-privadas sostenibles para la gobernanza de la formación profesional. Una alianza de país basada en la colaboración público-privada. Un proyecto de país, un proyecto de concertación público-privada. Es un centro público y privado. Y ahora vamos a por el comunicado de apoyo al empleo juvenil. Las instituciones de educación y formación profesionales deben convertirse en centros de excelencia profesional que proporcionen soluciones de formación innovadoras, faciliten el acceso a la tecnología de vanguardia y actúen como viveros de empresas. Centros de excelencia, viveros de empresa... Suena, ¿verdad? Se trata a sí mismo de abordar activamente el sesgo de género y otras formas de discriminación y fomentar la igualdad de oportunidades a través de medidas que promuevan, por ejemplo, el equilibrio entre mujeres y hombres en profesiones tradicionalmente masculinas o femeninas. ¿Entiendes ahora de dónde vienen las ayudas a mujeres que estudien ciclos mayoritariamente masculinas? Para que los estados miembros reciban apoyo en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia deberán elaborar planes de recuperación y resiliencia. Tales planes deben abordar las repercusiones económicas y sociales de la crisis, las transiciones digital y ecológica. Vamos que, lógicamente, para recibir estos fondos hay que cumplir una serie de normas. Formaciones sobre gestión de la carrera profesional. ¿Se ve aquí la relación con la desaparición del módulo default que es sustituido por itinerario personal para la empleabilidad 1 y 2? Igualmente importante es la Agenda de Capacidades Europea con 2020-274, en la cual no voy a entrar en mucho detalle porque viene a decir lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero sí resaltar la importancia que le da a la formación permanente. Para tener éxito, el aprendizaje permanente para todos debe hacerse realidad en Europa. Saltamos hasta el 30 de septiembre de 2020 con la publicación del comunicado de la Comisión Europea sobre el Espacio Europeo de Educación entre los años 2020 y 2025. Esto es muy importante porque, si nos damos cuenta, hace prácticamente nada, una o dos semanas, una semana de hecho, se publicó el calendario de implantación de la nueva ley de formación profesional, que de hecho tiene que estar todo implantado para el año 2025. ¿Se ve por qué esa necesidad de implantarlo todo hasta entonces? Fondos Next Generation, Espacio Europeo de la Educación 2020-2025, calendario de implantación, todo para 2025. Todo está relacionado. De hecho, todo viene de aquí. Aquí se ven las seis dimensiones del Espacio Europeo de la Educación, de donde destaco las tres primeras. Calidad, inclusión e igualdad de género y transiciones, ecológica y digital. Más de lo mismo. Instituciones de enseñanza superior como responsables principales del cuadrado del conocimiento, educación, investigación, innovación y servicio a la sociedad. Y ahora ya sabemos de dónde viene que con la nueva ley los centros de formación profesional se conviertan en centros de investigación. Promover el multilingüismo. Y aquí tenemos el tema del inglés. En resumen, prácticamente no he encontrado nada de la nueva ley de formación profesional de España que no esté en estos comunicados de 2020 de la Unión Europea. Con esto no quiero restarle importancia al trabajo titánico para desarrollar la ley orgánica 3 de 2022, de 31 de marzo, ni todos los desarrollos posteriores que están saliendo. Creo que hay un trabajo increíblemente enorme, complicado e importante por parte tanto del gobierno como de sus funcionarios para adaptar todas estas directrices europeas a la idiosincrasia de la FP y del entramado empresarial español. No estoy quitando la importancia. Creo que es un trabajo complejo, grande y muy importante. Lo que estoy diciendo es que a qué hay que adaptarse y cómo hay que adaptarse sí que viene directamente escrito desde Europa. Aquí es importante entender una cosa. Lógicamente, si formamos parte de la Unión Europea y la Unión Europea establece una política común, como es lógico, y tiene unos fondos para alcanzar esa política común, si tú quieres acceder a esos fondos tendrá que ser llevando a cabo esa política común de la Unión Europea. Así es que eso no es algo que se pueda criticar. Lo importante aquí ver es cómo básicamente todo depende desde la Unión Europea. Para mí, en realidad, lo que estoy viendo es que los distintos países de la Unión Europea son a la Unión Europea los que las distintas comunidades autónomas españolas son a España como país. La Unión Europea decide cuáles van a ser las líneas de trabajo. Los diferentes países adaptan esto a su país, pero ajustándose a lo que dice la Unión Europea y luego cada comunidad autónoma adapta lo que ha dicho su país, que a su vez es lo que ha dicho la Unión Europea, a su entorno comunitario. Supongo que la próxima vez que haya elecciones europeas y tengas que ir a votar, no pensarás, como es bastante habitual, que bueno, y a mí eso me afecta. Vaya si te afecta. Yo lo veo básicamente como en el tema de moda hay unos cuatro o cinco diseñadores que son los que deciden que el año que viene los pantalones sean acampanados. A partir de ahí, las distintas empresas, los distintos fabricantes de ropa, pues decidirán si hacen pantalones de campana de tela, de cuero, los hacen blancos, los hacen amarillos, pero todos serán pantalones de campana. Pues aquí pasa lo mismo. Básicamente la Unión Europea decide que en educación vamos a llevar todos pantalones de campana y luego al final, pues en tu país podrá gobernar uno o podrá gobernar otro. Y entonces al final esos pantalones de campana, según el gobernante que haya en tu país en ese momento, pues serán rojos o serán azules o serán morados o serán verdes o serán naranjas, pero van a ser pantalones de campana sí o sí. Y bueno, pues es como funciona la Unión Europea y esto es lo que hay. Sí que me gustaría hacer hincapié en un aspecto del que se habla poco y para mí es algo que se debería de hablar más. Los profesores habitualmente no tenemos ni la más remota idea de este tipo de cosas que suceden a nivel legislativo por arriba de nosotros. Y la misma distancia que hay de Valencia a Madrid hay de Madrid a Valencia. Es decir, estos legisladores que hacen estas leyes tampoco suelen estar muy en contacto con el aula. Esto es un problema. Los profesores muchas veces entramos en discusiones y batallas que no vienen a cuento porque no entendemos lo que pasa por ahí arriba. Y a veces desde arriba se escriben cosas en papeles muy sufridos, el papel se lo traga todo, que a la hora de llevarlo al aula son un poco una entelequia. Quizá deberíamos de romper este techo que nos separa al gladiador que está en la arena y al legislador que está ahí arriba. Y deberíamos de estar todos un poquito más unidos. Yo entiendo que la labor del profesor somos un poco los gladiadores. Somos los que estamos luchando en la arena con las fieras y es justo. Es lo que hemos decidido hacer. Es nuestro trabajo y es nuestra vocación. Pero a veces habría que preguntar al gladiador si es normal tirar una hiena y un león a la vez porque a lo mejor no todo es pensar en dar espectáculo. A lo mejor habría que tener en cuenta también la opinión del gladiador porque el gladiador es el que va a enfrentarse en la arena a las fieras. Y también quizá habría que comunicar más al gladiador por qué se han tomado las decisiones que se han tomado. Porque a veces los gladiadores se quejan de decisiones que parecen absurdas porque no entienden de dónde vienen. Y quizá si se nos explicase seríamos menos reacios a estos cambios. ¡Hasta luego!